La imagen del contenedor de tu app puede basarse en imágenes de contenedores con vulnerabilidades conocidas. Al incluir una tarea extra en tu pipeline, que escanee esas vulnerabilidades y las muestre en un Merge Request, puedes usar KitLab para auditar tus apps basadas en contenedores. Este Merge Request contiene escaneo de contenedores. Haz clic para expandir el escaneo de seguridad y observa que el escaneo de contenedores detectó 13 potenciales vulnerabilidades. Están ordenadas por nivel de severidad. Si hacemos clic en la vulnerabilidad, aparece una ventana emergente con los detalles de esa vulnerabilidad y cómo resolverla. También podemos descartarla y dejar un comentario para que el equipo de seguridad lo revise o cree una incidencia confidencial para colaborar en ella más adelante. Gracias por ver el video.